URBANIUS Ya no sé cómo se hacía esa locura del deseo Si yo solo he intentado mil maneras Pero nada sería como estar contigo Susurrándote al oído y sentirme suspirar Nadie muerá, no te voy a dejarte Conservaría para siempre este secreto Aquí no existe compromiso en toda esta parte Pero cuando llegue el día Hágame sentir que es mío Miénteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Y voy a dar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en tu libertad Quédeme aunque sea una noche Te hace creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en mi libertad Esto es merengue Esto es bien hecho Y el que no va a hacer la vida Como te soy No sé nada URBANIUS Disfruta si lo son de mis palabras Cuando digo lo que siento Pero si hay algo cierto No se lo debería ocultar Y al cerrar la puerta Nadie se cerrará de lo que pase Pero no olvides la frase Y hágame sentir que es mío Miénteme aunque sea una noche Y hazme creer que es verdad Y no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Y el que me aunque sea una noche Y hazme creer que es verdad Y no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad No olvides al jugador Oye al juego URBANIUS Adelantando No olvides al jugador ¡Gracias!